Bienvenido una vez más a este tu canal, a este tu espacio, Tarot Lunático. Hoy 22 de septiembre de 2020. El objetivo de este video es llevar a cabo una sesión interactiva. Entre tú como consultante y un servidor que será tu guía en la interpretación de este antiguo arte de la lectura del Tarot. La pregunta que te propongo que resolvamos con la ayuda del Tarot el día de hoy es, ¿está al pendiente de lo que hago? ¿Me vigila? Y es una pregunta muy válida que a todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Sobre todo porque entendemos como que es estar al pendiente, es estar enterándose del día a día de nuestra vida o de los sucesos más importantes que nos acontecen, lo asociamos con interés. Lo asociamos quizás con el amor que esa personita especial puede sentir por ti. Y pues si no le interesaras, pues no estaría al pendiente. Entonces vamos a tratar de resolver esa pregunta mediante esta sesión interactiva que te propongo. Y te voy a contar un poco de la dinámica que vamos a seguir para resolver esa pregunta. La primera opción está representada por el cristal de cuarzo blanco. El cuarzo blanco que representa esa fuerza primaria, esa fuerza originaria que todos los seres vivos tenemos en nuestro interior. La segunda opción está dada por el cuarzo amatista, el cuarzo morado, que representa el cambio, la transmutación, la transformación, muchas veces dolorosa pero necesaria. Y la tercera opción la representa el cuarzo rosa, el cuarzo rosa que simboliza el amor romántico, el amor dulce, el amor sin dobles tintas, sin malas intenciones. En fin, y bueno, la forma en la que le vamos a dar respuesta a esta pregunta es mediante tú vas a seleccionar la opción que tú quieras, la opción que tu corazón te diga que selecciones, la opción que tú elijas y con base en esa carta pues tendrás tu respuesta a la pregunta planteada. Y antes de revelar qué carta se oculta, qué carta se esconde debajo de cada uno de los cristales, me voy a permitir, como siempre lo hago, invitarte a que te tomes un momento, a que te tomes un minuto para reflexionar, para que reflexiones respecto a la pregunta planteada, para que visualices a tu personita especial y para que te des la oportunidad de poner tu mente en blanco. Y yo te aseguro que si así lo haces, obtendrás la respuesta más acorde a tus necesidades. Y bueno, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a conocer las cartas que se esconden, que se resguarda cada uno de estos cristales de cuarzo. Bien, para las personas que seleccionaron el cuarzo blanco, la carta que les tocó es la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que nos manda un mensaje bien claro para efectos de la pregunta que estamos realizando el día de hoy. Y la sacerdotisa es una carta dentro de la clasificación del tarot de las que llamaríamos una carta pasiva. Eso quiere decir que tu personita especial en este momento, más allá de buscar un acercamiento contigo, efectivamente lo que está haciendo es vigilándote, es tratando de estar al pendiente de tu vida, de tu día a día, de tus circunstancias, de si estás saliendo con otra persona, de si alguien se te acerca, de si estás en una aplicación de ligue, todo ese tipo de cuestiones, sí está muy, muy al pendiente de tu vida. De hecho, si tú analizas un poco la carta de la sacerdotisa, te darás cuenta de que sostiene un libro. Acá no sé si se alcanza a ver. Bueno, pues ese libro representa la información, representa el conocimiento. ¿Y sabes para qué está tan al pendiente de ti? ¿Por qué incluso podrías decir que te vigila o que hasta te acecha? ¿Por qué ese interés? Bueno, pues es muy claro. Lo que está haciendo en este momento en particular es tratando de reunir pues toda la información acerca de ti, tratar de calcular un poco el terreno en el que se está metiendo o en el que se va a meter para recuperarte, para volverte a incorporar a su vida. Entonces, para las personas que seleccionaron la opción del cuarzo blanco, es decir, la primera opción, la respuesta es clara, la respuesta es contundente y en efecto, si su persona especial está muy al pendiente de sus necesidades, está muy al pendiente de todas las actividades que llevan a cabo en el día a día. Bien, para las personas que seleccionaron el cuarzo morado o amatista, la carta que les tocó, déjenme ver eso, bien, es la fuerza. La fuerza es un arcano mayor marcado en la numeración con el número 11 y fíjense que lo que nos dice esta carta es que sí, su persona especial sí está al pendiente de ustedes, sí está al pendiente de lo que les acontece, de quién se les acerca, de las nuevas amistades, incluso pues de sus redes sociales. O sea, sí, sí está llevando a cabo una estrategia, pues bien activa en términos de estar enterado de los movimientos que realizan. Y es más, esta carta habla o da una interpretación que va más allá de él solo estar al pendiente de ustedes en términos de estar informado de lo que les pasa. Esta carta lo que nos dice es que lo que ha visto, no sé, en sus redes sociales o lo que algunas personas le han dicho de lo que ustedes hacen, lo ha llegado a poner muy, muy celoso, furioso, iracundo. Y si tú analizas un poco la carta, la simbología de la carta de la fuerza, te darás cuenta de que encontramos a un león en la parte de abajo. Pues ese león representa esto que te estoy diciendo, los celos, la ira, el enojo, pues realmente la molestia de saber que ustedes han seguido con su vida aun cuando su persona especial no está con ustedes. Y eso realmente lo irrita, lo molesta. Y no lo molesta por envidia, sino porque quisiera estar con ustedes. Pero es su carácter, su carácter a veces un poco voluble, un poco orgulloso, que impide decir sus verdaderos sentimientos, lo que lo ha mantenido alejado, lo que lo ha mantenido preso de esos sentimientos negativos de ira, de enojo, de ansiedad. Y, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en su interior hay una lucha muy fuerte entre estos sentimientos negativos. Y, si tú te das cuenta, aquí encontramos al león, sí, un león presente, pero está dominado, dominado por una dama. Esta dama representa la inteligencia, representa la razón. Es decir, dentro de tu personito especial, al recibir esa información de ti, esa información que le pasa a algún amigo en común, o que ha visto en tus redes sociales, en tus estados, no lo sé, no sé de dónde coincida la información. Sin embargo, esa información que le ha causado ira, malestar, enojo, para no caer en hacerte una escena de celos, o en manifestarte el enojo y la furia que esto le causa, pues hay una lucha interna con su razón, con su inteligencia. Y hasta ahorita, pues ha salido victoriosa esa inteligencia. Es decir, se ha contenido en hacerte una escena de celos, en tener contacto contigo, justamente porque sabe que si se acerca a ti, lo que va a hacer es reclamarte, lo que va a hacer es quizás no mostrar las cualidades muy apreciadas, sino mostrarse celoso, mostrarse apático, como estarse enojado, porque pues tú has continuado con tu vida. Entonces, para las personas que seleccionaron la opción 2, efectivamente su persona especial, pues los vigila, las vigila, y no le ha gustado absolutamente nada lo que ha llegado a sus oídos, o lo que ha podido ver sus ojos. Entonces, pues sí, si está molesto, está un poco enojado porque hayas continuado con tu vida, pero hasta este momento pues se ha logrado dominar y no ha tenido ninguna escena que pudiera hacerte, pues ver actitudes desagradables de tu persona especial. Y para las personas que seleccionaron el cuarzo rosa, la carta que encontramos es la emperatriz. La emperatriz es una carta, pues muy interesante para efectos de esta lectura, que lo que nos dice es que su persona especial, sí, sí está al pendiente de ustedes, sí les han llegado ciertos rumores, sí les han llegado, pues cosas que ha visto en las redes sociales. Sin embargo, a diferencia de las otras cartas, la emperatriz es una carta activa, es una carta de alguien empoderado, de alguien poderoso. ¿Y saben por qué es poderosa la persona? Porque tiene su objetivo bien claro. Y su objetivo para efectos de esta tirada es recuperarte, es que vuelvas a estar presente en su vida. Entonces, a diferencia de las personas que le salió la fuerza, para las personas que obtuvieron la emperatriz, su persona especial sí está enterado de su vida, sí busca tener información de ti, pero el objetivo es bien diferente. Aquí, tu persona especial busca esa información y la busca con un objetivo claro, que es recuperarte. Parte de la premisa de que entre más informado esté de ti, entre más informado esté de los movimientos que realizas, pues más fácil va a ser para tu persona especial diseñar una estrategia que le permita recuperarte, diseñar una estrategia que le permita saber si estás viendo a otras personas, si aún estás enamorada de tu persona especial o ya lo has olvidado. Y pues ese es el objetivo básicamente de tu personita especial, o sea, estar informada, sí, pero solamente para recuperarte. Esa persona no se deja guiar fácilmente por los rumores que escucha o por las fotos que ve que se pueden prestar a malas interpretaciones. Simplemente obtiene la información y la analiza y trata de usarla en su beneficio para recuperarte. Y de hecho, a diferencia de la sacerdotisa, esta es una carta de acción. Una carta que vaticina, que con toda esa información que está recolectando, que está juntando acerca de ti, pues en próximos días, en próximo, en un futuro muy cercano, la utilizará para un acercamiento. Entonces, bueno, ese es el mensaje que tenía para nosotros el tarot el día de hoy. Me parece que en general, pues son excelentes, excelentes opciones y excelentes respuestas para cada una de las personas consultantes en términos de que en los tres casos su persona especial muestra interés. Interés y por eso está tan al pendiente de ustedes. Sin embargo, lo que varía en cualquiera de los casos, pues es el objetivo que persigue o la intención detrás de esa recopilación de información que realiza de ustedes. Ahora, para terminar esta tirada, me gustaría permitirme utilizar este mazo de cartas que se llaman las cartas de los arquetipos. El objetivo de esta dinámica que vamos a hacer a continuación no es predecir el futuro ni nada por el estilo, o muy por el contrario, es tratar de reflexionar acerca de nuestro, de nuestra personalidad. Un arquetipo es un elemento de nuestra personalidad, un personaje de nuestro carácter. Y en la medida en la que nos conozcamos mejor, vamos a poder conocer mejor a los otros y en el caso en concreto de tu persona especial, por ejemplo, plantear ciertas estrategias que nos ayuden a que tu persona especial vuelva a ti en mejores términos y que la relación fructifique. Y pues incluso este tipo de reflexiones te pueden ayudar a que, bueno, pues, superes ciertos obstáculos de algunas personas que podrían, pues, no estarte mostrando su verdadera cara. Entonces vamos a analizar el arquetipo del día de hoy. La carta que sale es el rey. El arquetipo del rey, igual que todos los arquetipos, tiene un aspecto luminoso y tiene un aspecto sombrío. El rey te invita en el aspecto luminoso a que estés consciente de que tú riges tu vida, de que tú dictas el destino, tú dictas tu propio camino, tú dictas lo que te va a pasar. Nadie más tiene derecho a decirte qué hacer, a decirte qué opción tomar. Tú puedes escuchar a quien tú quieras como hace un rey, puede tener consejeros, sin embargo, al momento de tomar la decisión, la decisión siempre es del soberano, la decisión siempre es de el rey y eso no lo debes de perder nunca de vista. Ahora bien, respecto al aspecto oscuro de este arquetipo que todos tenemos, pues hace un llamado a que no seamos orgullosos, a que no seamos soberbios, a que no seamos reyes despotas. Nosotros regimos nuestro futuro, es cierto, nosotros regimos nuestro destino, pero eso no significa que para conseguir lo que deseamos tenemos que pasar sobre todas las personas o que tenemos que ignorar incluso algunos consejos que nos dan. Siempre tenemos que estar abiertos a escuchar, a entender y pues si es para bien quizás adaptar la estrategia que nosotros hemos seleccionado para nuestra vida, ¿no? Siempre tú con la última palabra, pero pues no cegarse, no ensurdecerse frente a un buen consejo, frente a un consejo constructivo. Y bueno, pues esa es la reflexión del arquetipo que quería llevar a cabo contigo el día de hoy. Por otro lado, me permito recordarte que estoy en periodo, en temporada de realizar lecturas personalizadas, por lo que si estás interesado en que llevemos a cabo contigo este tipo de interacción, este tipo de lecturas privadas en las que puedes abordar el tema y la temática que tú desees, las preguntas que tú desees. Y si quieres información al respecto, no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video. y si te gustó el contenido que estamos creando, si te gustó esta tirada, no sabes cómo me ayudaría si te suscribes al canal y le das me gusta. Eso nos hace crecer a los canales que apenas estamos comenzando. Y si crees que esta tirada, que si crees que esta interacción pueda serle de utilidad a alguna persona que conoces, no dudes en compartir este video. Y pues no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado el día de hoy, que me hayas permitido ser tu guía en esta interpretación y desearte que el universo te llene de bendiciones. Y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco. Muchas gracias.